Buenos días, bienvenidos a Misión Posible. Qué rico estar acompañándolos a través de las pantallas de Tele Medellín. Este es un espacio que me encanta porque definitivamente en estos tiempos difíciles qué bueno poder acompañar a nuestros emprendedores, mostrar sus productos para que ustedes se antojen y para que apoyemos lo colombiano, lo local. Porque definitivamente de esta salimos. Vendrán tiempos mejores y estamos digamos que trabajando en equipo para reactivar esa economía de nuestro país. Y qué mejor espacio que a través de nuestras pantallas para que ustedes conozcan emprendimientos hermosos, llenos de magia, llenos de amor, de compromiso, de mucha disciplina que se requiere a la hora de emprender. Y por aquí traemos un primer emprendimiento dedicado a esos papás, a esas mamás, que cuando llegan, digamos, esos nuevos integrantes de la familia, pues siempre estamos pensando en verlos bonitos, en inspirarnos a la hora de vestirlos, ya sea cuando vestimos al hombre o a la mujer. Pensamos en muchos detalles. Y para eso tenemos por acá de invitada Paulina para que nos hable de esta marca tan bonita que se llama Custodia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Paulina. Hola, Lu, muchísimas gracias por recibirnos en este programa. De verdad que nos sentimos muy agradecidos por poder venir a mostrar nuestro talento, nuestro emprendimiento a este programa tan bonito. Maravilloso. Cuéntanos, ¿cómo nace Custodia? Bueno, realmente Custodia nace por las ganas de un joven emprendedor que quería crear una empresa, quería unir sus dos pasiones, que eran los niños y poder ser un emprendedor y llegar muy grande. Él decidió unir estas dos pasiones y de ahí surgió Custodia Moda Feliz. Ustedes ya llevan, digamos que varios años en el mercado. Sí, ya llevamos varios años. Trabajando muy fuerte, también han tenido un crecimiento importante en redes sociales. ¿Cómo los afecta a ustedes estos tiempos? ¿Cómo ven que se tienen que reinventar, que es la palabra que decimos que es cliché, pero que realmente para muchas marcas, digamos que fue lo que les hizo clic y dijeron, bueno, tenemos que hacer las cosas diferentes para seguir y poder avanzar en estos tiempos difíciles? Claro que sí, pues para nadie es un secreto que a todas las empresas fue muy afectado todo el problema de la pandemia, pero y más nosotros que al no tener punto físico no podíamos mostrar nuestra calidad. Las personas no conocían directamente como nuestros productos, entonces decidimos meterle toda la ficha a las redes sociales, decidimos crecer mucho en toda la era digital para poder adaptarnos, para poder seguir creciendo, que la gente nos conociera. Entonces le dimos como bastante a eso. Maravilloso y te lo pregunto, Paulina, porque este es un espacio también para que todos nos retroalimentemos y que a pesar de que de pronto no somos expertos en ciertas áreas, pues cuando somos emprendedores, digamos que nos toca hacer de todo un poquito y aprendemos de cosas que inclusive de un momento a otro nos empiezan a apasionar y en este momento ustedes de verdad están haciendo un gran trabajo a través de las redes sociales, que es por donde están vendiendo ustedes los productos y aquí tenemos entonces prendas dedicadas a los niños y a las niñas. Cuéntanos un poquito qué es lo principal que ustedes impregnan en estas, que ya les voy a mostrar la belleza, en estas prendas para niñas y niños. Bueno, nosotros manejamos categorías desde recién nacidos hasta niños, que sería hasta 13 añitos. Como podemos ver, les voy a mostrar esta belleza. Divina. Como podemos ver, nosotros tratamos de tener como identificarnos, a nosotros nos gusta mucho complementar como la educación de los niños, el crecimiento, el desarrollo. Entonces, por eso, nuestro distintivo, por decirlo así, sería que nosotros generamos estimulación sensorial. Entonces, al ver las orejitas o diferentes tipos de detalles creativos con diferentes tipos de telas, todo esto ayuda al desarrollo cognitivo de los más chiquitos. Entonces, es un gran aliado en todo como el crecimiento educativo y también para formarse como personita, digamos, ir conociendo diferentes texturas, poder jugar. Nosotros siempre hemos dicho que con la ropa así se juega, entonces queremos mostrarlo todos los días, queremos crear diseños donde muestren y los niños se sientan identificados, puedan jugar, puedan sentirse ellos mismos. Mejor dicho, estamos hablando de algo muy importante para la ropa, para nuestros pequeñitos, que es la comodidad. Además de que son prendas muy bonitas, frescas, también estamos hablando de prendas muy cómodas para ellos. Claro que sí, nosotros manejamos como principal 100% algodón, es una tela bastante fresca, cómoda para los niños, para poder diferentes movimientos y como tu día a día. Manejamos también pijamas, deportivos, tenemos como una gran variedad de todos los estilos y como puedes ver, ahí estamos sacando nuestra colección especial que es de Navidad para que los niños se animen y pasen estas Navidades en familia. Bueno, mejor dicho, ya se adelantaron y están preparados para recibir uno de los mejores meses del año y miren esta belleza, pero ya les voy a mostrar otra que me encanta porque cuando tenemos esos bebecitos de poquitos días que nos están acompañando, pues uno de verdad es jugando con ellos a la hora de vestirlos y miren esta belleza de mameluco. Claro que sí, nos gusta que los niños se sientan como y puedan disfrutar esta época tan bonita, en especial de haber pasado como momentos tan difíciles ahora que vamos a estar en familia, juntos, entonces, qué mejor pasarla de forma divertida, en modo Navidad. Paulina, ustedes también tienen algo que me pareció muy interesante y es que manejan precios muy accesibles, háblanos un poquito de eso. Bueno, la verdad es que nosotros queremos que todas las personas puedan tener la posibilidad de adquirir nuestras prendas que son diseñadas como con tanta creatividad, con tanto amor, entonces no queremos como imposibilitar de pronto a algunas madres que no tengan los recursos suficientes porque digamos que sabemos que los niños empiezan a dejar ropita muy fácil, entonces digamos que en todas las etapas es comprar, 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 entonces qué mejor hacerlo de una forma donde todas las mamás puedan llegar y poder tener nuestra ropa. Bueno, en este jean vemos diseño y por aquí también me llama mucho la atención es el empaque de ustedes, háblanos un poquito de esa caja que además es muy bonita y normalmente personalizan la entrega, ¿cómo es esa entrega y cómo fidelizan ustedes el cliente? Claro que sí, mira, esta cajita que pueden ver aquí, nosotros la tenemos especialmente para momentos muy especiales, digamos, cumpleaños o querer hacerle como llegar ese momento especial para que el niño tenga la experiencia desde el primer momento que recibe su prenda es custodia, como poder tener esa experiencia única de saber que todos se lo hacen con amor, de que se le entrega súper bien, como cuidadito, también tratamos de realizar así a mano una notica muy personal que es como para todas las niñas o niños que reciben el regalito para que se sientan identificados y sepan que detrás de una prenda también somos personas, también estamos ahí como trabajando y queremos darle como la mejor experiencia. Transmitir amor, de eso se trata también, custodia, que nos comparten a través de todas sus prendas, ese amor que le impregnan a todos sus productos. ¿Dónde los pueden encontrar nuestros televidentes, Pablina? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en nuestra tienda online que es www.custodiamoda.com.com y nuestras redes sociales es arroba custodiamoda. Bueno, y nosotros vamos a pasar por aquí a ver un real muñequero porque miren la belleza que nos trae Lina Marcela Ruiz con su emprendimiento, nos encanta, de verdad que muchas mamás, muchas personitas nos traigan juegos, objetos hechos para niños porque realmente cuando tenemos a nuestros pequeñitos pues a la hora de entretenerlos no lo queremos hacer a través de las pantallas que son tan dañinas para ellos y qué mejor manera de hacerlo con estos muñequeros. Lina, bienvenida a Misión Posible, ven, acompáñame por acá, yo me voy a hacer por acá atrás para que tú nos compartas tu emprendimiento tan bonito, cuéntanos de qué se trata. Bueno, como vos misma decís es un muñequero, hago accesorios para muñecas, Barbies, casimeritos, para todo tipo de muñecas y de todos los tamaños, hago casas de muñecas y todos los accesorios. Tengo unos modelos pero a veces pues la gente me pide algo personalizado, es que yo quiero cierta cama para cierta muñeca, todo eso lo hacemos. Lina, es un trabajo digamos que requiere de mucha dedicación, de buen gusto además, porque ustedes pueden ver esa casita de muñecas que tenemos ahí, todos los detalles que tiene además de los colores que son también digamos que el blanco, los colores pasteles ayudan también como a esa inspiración en los niños a inspirarse a que se queden ahí más tiempo de lo que normalmente se pueden quedar concentrados en un juego. Cuéntanos digamos que cuánto requiere por ejemplo hacer esta belleza. Bueno. ¿Cuánto tiempo? Pues a ver, yo pensaba que se demoraba más o menos tres semanas pero ahora en este diciembre y casi siempre los diciembre en tiempo récord la hago en una semana. ¡Wow! Entonces y no solamente esa sino que acompañada de otras más y toca hacerle así porque es que si no entonces no nos va a rendir. Para hacer este tipo de objetos se requiere mucha creatividad. ¿Cómo nace realmente este proyecto tan bonito este emprendimiento cómo empiezan ustedes de pronto a decir así no nos funcionó debemos intentarlo por este lado cómo fue esa investigación? Bueno los dos primeros años de mi hija yo estuve todo el tiempo con ella me dediqué a ella y yo empecé a ver qué era lo que le gustaba qué podía ayudarle como yo soy diseñadora entonces lo que hice fue empezar a hacerle mueblecitos entonces le hacía la sillita para que ella se sentara la mesita le hice un gabinete para una cocinita y así empecé a hacer y a los dos años le hice su primera casita de muñecas yo por aquí tengo inclusive a Sofía y me gustaría invitarla para que Sofía vaya jugando en esta casita de muñecas mientras la mamá nos va mostrando entonces esta casita que tiene que los padres que pueden encontrar en este muñequero bueno todas las casas de nosotros son diferentes porque caben accesorios diferentes ya que los tamaños son diferentes entonces por ejemplo esta tiene la cocina con el comedor en el primer piso tiene la habitación en el segundo y en el tercero tiene el cuarto de bebé vamos a ir bueno aquí encontramos sí ahí vemos que hay un ropero que está en la cama con el tocador abajo tenemos la cocina ahí vemos los ganchitos de ropa que inclusive son también pues como tipo conejo al igual que el roperito la cocina yo tengo varios varios estilos de accesorios no solamente una cocina sino por ahí tengo dos tres cocinas para que la gente escoja además de eso no solamente vendo ya terminado todo la gente puede comprarlo así que le sale más barato o puede comprarlo desarmado y armarlo ellos mismos también bueno pero acá nos está acompañando Sofía y la invito a que juegue en esa casita de muñecas pero yo sí quisiera también que nos compartieras cómo se puede involucrar también en este tipo de juegos los niños porque estamos hablando de que este tipo de juegos no es solamente para las niñas y que también podemos invitar a que los niños hagan parte de crear como ese esa familia esos personajes en una casa de pronto familiarizarse de pronto con este tipo de juguetes con este tipo de productos que normalmente antes pensábamos que era solamente un cuento para las niñas sí para los niños también tenemos inclusive cuando van niños a jugar con las niñas ellos mismos se involucran y juegan con sus juguetes nosotros también tenemos para niños en las casas de muñecas obviamente los colores varían los accesorios varían y también estamos pensando como en hacer ya granjas y cosas diferentes para que ellos se involucren más Lina ahorita nos hablabas que en diciembre pues trabajan tiempo récord por la cantidad de entregas que tienen que hacer pero de pronto si empiezan a hacer los pedidos desde ya ¿con cuánto tiempo de anticipación deben pedir por ejemplo esta casita? bueno yo le pido a la gente tres semanas porque no solamente hago una sino que voy haciendo varias a la vez entonces la tanda de accesorios se pinta toda de todas las casas entonces por eso se da un tiempo de tres semanas pero realmente en una semana se puede sacar una casa de estas ¿dónde los podemos encontrar? bueno en mi Instagram es arroba littlehouse.colombia tengo también un catálogo que está en www.littlehouse.webnot.es nosotros vendemos también en la tienda de Por Arte de Magia del Centro Comercial El Tesoro y nuestro teléfono es 301-749-7369 Lina muchas gracias por acompañarnos a Sofía también por hacer parte aquí de Misión Posible y a ustedes les recordamos que si quieren compartir este espacio con nosotros nos pueden escribir a misión posible arroba telemedellin.tv nosotros ya regresamos pero ustedes no se despeguen de las pantallas ya volvemos con Misión Posible Estás viendo Misión Posible y continuamos en Misión Posible y definitivamente este es un espacio donde podemos compartirle a todos ustedes que emprender no es fácil que se requiere de mucha disciplina pero que muchos de esos miedos que llegan cuando queremos y tenemos esa idea y tenemos ese sueño digamos que son mentales porque a veces nada absolutamente nada digamos que puede ser un obstáculo para empezar con ese sueño para dar esos pasitos de pronto a unas personas les cuesta más que a otras pero definitivamente si se tienen las ganas se pueden lograr los sueños y para eso tengo un invitado muy especial él es John Durango accesorios y nos trae una marca muy bonita y quién mejor que él para presentarla John bienvenido a Misión Posible Hola muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo con usted nuestra historia nuestro emprendimiento y lo que la vida poco a poco nos ha mostrado como es esto esos bonitos bolsos John cuéntanos cómo nace cómo nace este emprendimiento hace cuánto y cómo fue iniciar si empezaste solo o quiénes te acompañaron en la realización de este sueño bueno todo nace hace 10 años que trabajaba en una empresa de moda y por dificultades físicas con mi diagnóstico de distrofia muscular entonces me tocaba decidir como muchas cosas en la vida y una de esas era dejar de laborar para alguien cierto por mi diagnóstico no pude cumplir como con los horarios entonces me puse a estudiar y durante el estudio pues empecé a crear como todo lo que tenía que ver con el concepto de la marca y nació John Durango con el apoyo obviamente de mi familia que es muy importante en esa época inicié con un socio ya no estábamos juntos como socios pero nuestra amistad sigue siempre ahí firme desde el inicio tuviste la idea de que querías comenzar con el tema de los bolsos o tenías de pronto otra pero dijiste bueno por este lado más fácil porque me apasiona porque me gusta porque ya he investigado bueno realmente al principio sabía que quería ser emprendedor y tenía como varias opciones cierto pero fue algo muy divertido porque yo de profesión no soy comunicador publicitario no soy diseñador de modas entonces yo decía cómo voy a hacer para plasmar como todas las ideas que tengo pero entonces fui investigando en internet conseguí un profesor de modas particular y fui haciendo otros cursos online y pude ir aprendiendo y ahí fue donde nació pues como toda la idea y el concepto en esta investigación cómo empiezas entonces a seleccionar las telas porque veo que es una tela gruesa y que tiene ciertas características háblanos un poquito de eso bueno realmente la marca ha tenido una evolución cuando empezamos hace 16 años trabajamos todo lo que tenía que ver con sintéticos y otros materiales ahorita por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente el cuidado y todo esto entonces poco a poco íbamos creciendo y dentro de ese despertar y dentro de ese conocimiento decidimos ya crear una línea más deportiva con unas telas estampadas entonces ahí vamos pues como mirando según la colección que queremos proyectar y todo esto y ahí vamos pues como escogiendo las telas voy a los almacenes o busco mucho en internet también asisto a muchas ferias a nivel pues acá local de Medellín para poder mirar que es tan tendencia y cómo puedo como también ponerlo en práctica en nuestra marca nos hablas de una línea deportiva y normalmente siempre pensamos como en esa tula pero como muy seria digamos que en un solo tono sin grabados y tú tienes ahí en tus manos una digamos que muy actual de colores vibrantes con diseño cuéntanos un poquito si realmente esta colección se llamó natural y vemos reflejados en ellos unos materiales unos estampados muy orgánicos muy florales muy naturales entonces eso es lo que queremos como reflejar con toda esta colección y también yo creo que hacer deporte hacer ejercicio ir a la universidad nos permite también ser divertidos alegres y poder que tengamos una combinación con estos estampados bonitos entonces eso nos ayuda mucho también como a diferenciarnos en que nuestros estampados también le puedan gustar a las personas y que tenemos un público que lo ha acogido bastante John ¿quiénes son esas personas que han estado ahí contigo acompañándote regalándote esos mensajes de que pueden llegar momentos difíciles y sobre todo para los emprendedores porque normalmente se encuentran muchos momentos que decimos ¿cómo voy a hacer con esto? ¿cómo voy a pagar esto? ¿hace rato no vendo? ¿cómo voy a conseguir estos insumos? ¿quiénes son esas personas que han estado ahí alentándote y diciéndote tú puedes? bueno realmente primero yo creo que la parte espiritual cuando tiene uno como esa fuerza interior y esa voluntad de luchar por sus sueños y esa pasión yo creo que hay días que son muy difíciles pero hay días que también son de mucha luz y se despierta uno con todas las ganas y la verdadera y también por medio de eso pues he tenido un acompañamiento muy especial a nivel de profesionales en emprendimiento en economía en marketing digital asesorándote en mercadeo sí como que y también tengo la oportunidad de ganar premios a nivel de ciudad entonces eso también me ha llevado como unas capacitaciones y poder también hacer de una forma más profesional nuestro producto y todo lo que tiene que ver con el concepto de marca con la administración poder cuidar bien los recursos crear estrategias de comercialización entonces yo creo que hay un gran equipo detrás que siempre ha estado apoyándome y más que todo también la familia y las personas que confeccionan estos son confeccionados por madres cuidadoras de personas con discapacidad eso y te interrumpo porque ya se nos está acabando el tiempo y hay algo muy bonito detrás de esta marca y hay algo con sentido social antes de despedirnos regálanos un poquito de esa información bueno todo esto también nace a partir de mi diagnóstico con distorsión muscular tipo B que es una enfermedad degenerativa que deja a las personas en estado de discapacidad entonces empezamos a realizar todo este trabajo social a empoderar a otras personas que tienen el mismo diagnóstico ya que es una enfermedad rara es muy poco frecuente en Colombia y en el mundo le da una cada 3.500 niños en el mundo y entonces empiezo a investigar cómo poder ayudar a esta población también y nace nuestra fundación que se llama la Fundación Madi y tenemos diferentes personas niños, jóvenes y adultos que tienen estos diagnósticos y una de nuestras mamás es quien hace la confección yo hago todo lo que tiene que ver el diseño la parte creativa la parte del corte pero esta mamá María del Carmen nos salió en uno especial que es la que hace todo este bonito acabado y trabajo ay que bonito que nos compartas eso John donde te pueden encontrar para que te compren tus productos porque definitivamente detrás de todos estos emprendimientos no solamente reactivamos la economía sino también qué bonita labor la que se hace con muchas familias con muchas madres cabezas de hogar que están detrás de todos estos productos bueno si quieren utilizar nuestros productos nuestros bolsos para ir a la universidad para ir al gimnasio para salir tiene muchos modos de uso lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales como son John Durango accesorios en Instagram y ahí estamos para hacerles llegar su producto a su casa John un mensaje final para despedirnos de Misión Posible para que invites a todas esas personas que de pronto tengan alguna discapacidad a que no se queden ahí sino que ellos también pueden avanzar y pueden soñar y lograr esos sueños bueno yo creo que es algo muy bonito Misión Posible hacer posible nuestros sueños hacer posible nuestras metas y yo creo que es redescubrir lo que tenemos adentro de nuestro corazón de nuestro ser luchar por lo que nos gusta sin tener el miedo hacer personas incluyentes resilientes y para adelante que yo creo que si tenemos a alguien a nuestro lado busquemos esa fuerza contémosle lo que queremos realizar que siempre habrá alguien que nos ayude John gracias por acompañarnos en Misión Posible y a todos ustedes también gracias por conectarse recuerden que este espacio no es solamente para acompañar todo el tema de emprendimiento sino también para inspirarnos a través de historias como la de John recuerden que si quieren participar pueden escribirnos a misiónposible arroba telemedellín.tv la cita es de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana los espero chao chao de en cuenta a las 10 y media de la mañana